Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte en los puertos. Y el aplauso muy bonito que se escucha para ahora, gracias Señor. Y me acompañe con esas palpitas arriba. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, ya, ya. Y ya, ya, ya. Y ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. aplauso para los enamorados, claro que sí, que se escucha. Bueno, y antes de seguir con las canciones, ¿alguien que me regale las palabritas de la cumpleañera? Buenas tardes, buenas tardes, ahorita estoy de parte de sus ayudados, de su hermana, que sigue cumpliendo muchos años en cuanto a nosotros, que nos acompañe siempre. Te quedo muy bien. ¿Alguien más que me le quiera regalar las palabritas? El esposo de pronto. No, pues, darle el agradecimiento a la familia, a los ayudados y a Sandrita y de bravo. Lo que, el comentario que hice al inicio de la reunión, la idea inicialmente arrancó con Sandrita y la fueron concretando entre todos. Muchas gracias y, pues, feliz cumpleaños de ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Sí, pues, así lo hicieron. Jajajajaja. ¡Bravo! ¡Bravo! una cosa tengo algo que decir que no sé como empezar a estudiar lo que te quiero contar se debe de ser una cosa no escucho todas las monobras te ves un ritmo proza quizás son una rosa pero te voy a ser no sé no sé ni desde cuando llegaste de repente mi corazón se gozo a cantar no sé no sé ni desde cuando llegaste de repente mi corazón se gozo a cantar no sé no sé no sé no sé no sé no sé si sabes sabes una cosa que no te quiero que sin ti me vuelvo si estás muerto sabes una cosa sabes una cosa no sé 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 qué no sé no sé no sé no sé no sé ¡Gracias! 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 Yo soy el aventurero y a los suegro les respondo Que si traen a sus hijitas, las cuiden, sí señores, o no respondo ¡Soy! Yo soy el aventurero Yo soy el aventurero y a los suene Yo soy el aventurero y a los suene Me gustan las Armas, y la chota, y la chota, y la chiquitita Me gustan los sueños que no sean celosos Me gustan los sueños que no sean celosos Me gustan los sueños que no sean celosos Me gustan sus noyos caras y amos Me gusta la vida, me gustan las bolas Se llaman tener el revacilador Y por eso tengo el alma de tu abogado y modelo Yo soy el aventureo Y hasta luego mis fuertes ¡Ay, lo bueno! Aventureo Yo soy Fuertes a por el lado Un aplauso que se escuche para ustedes, familia, ¡sí, señor! Todos encantamos y felicitamos el que es de tu día Ya no preparamos hoy de la noche, viva la alegría ¿Cómo dice? Te voy a un abrazo feliz, te voy a un abrazo formal Que la noche sea para ti, para nosotros que nos sirve Y así nadie quiere beber, así nadie quiere tomar Saca la montaña, saber que es lo que nos vas a invitar Y ese esfuerzo nos va a también para hacer, porque es algo creable, es algo que sí Lleva a prender la luz, ya queremos vos, ya queremos verte Tienes feliz y tan feliz cuando vuelvas a verte Hoy en la mañana te volvimos a verte más bonita Y ahora te sacamos al cuño razón de las noches siglas Te voy a un abrazo feliz, te voy a un abrazo formal Que la noche sea para ti, para nosotros que nos sirve Y así nadie quiere tomar, así nadie quiere tomar Así nadie quiere tomar, así nadie quiere saber Que es lo que nos vas a invitar Bueno, hay una parejita que me los invita a bailar Yo creo que lo voy a dedicar a bailar Y así nadie quiere tomar, así nadie quiere tomar, así nadie quiere tomar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!